Esta es la historia de un patán A quien su suerte consiguió cambiar Fue mucho y poco espabilado Tímido y un pringado Subitamente de un balcón Una maceta de un día cayó En su cabeza fue a dar Y le hizo despertar Qué bueno estoy, qué bajo soy Pa' dónde voy, la fiesta doy Ro, cuarte, ro, cuarte Cha cha cha, ro, cha 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 Ro, dos saltos, uno, dos Punta, salto, vuelta Una pausa en tiempo Cha cha cha, cha 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 Media vuelta Vuelta en tiempo Ro, cuarte, ro, cuarte Cha cha cha, ro, cha 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 Ro, cha cha cha, ro, salto Un, dos, punta, salto Vuelta, cha cha cha, cha cha, cha cha Ro, cuarte, cha cha, ro, cha cha, ro, dos saltos Un, dos, punta, salto Vuelta, un tiempo Cha cha cha, cha cha, cha cha Pa' dónde voy, la fiesta, media vuelta Y vuelta en tiempo Yo también se llama Qué bueno estoy No soy yo, no soy yo O es el Rick Vamos allá Esta es la historia de un patán A quien su suerte Ya consiguió cambiar De mucho y mucho espabinado Y miro y un plingado Subitamente un algón Una maceta Un día cayó En su cabeza fue a dar Y me hizo despertar Que bueno estoy Que bajo soy Pa' dónde voy La fiesta doy Cuando estoy La fuerza sigue sin parar Y si me doy Que pena doy La fuerza soy Y si no estoy Toma me doy Pa' fiesta no es igual El mismo día se curó Y de repente Comenzó a llover Y en el sombrayo A el que fue a traer Se salvo de casualidad Y extrañas vueltas Que han hecho cambiar Y aquel vendido Si igual Hoy es un lío Sin lugar Que bueno estoy Que bajo soy Que bajo soy Que bajo soy Pa' dónde voy La fiesta doy Cuando estoy La fuerza sigue sin parar Y si me doy Que pena doy La fuerza soy Si no estoy Toma me doy Pa' fiesta no es igual Era tan sencillo Igual Portal Siempre iba Ir por niña No atrás Volví nervioso Como un plan Y apenas sin hablar Ahora las chicas Van a ser Más tarde La cosa No lo canto a él Sabe de causa Sensación Y canta su canción Que bueno estoy Que bajo soy Pa' dónde Pa' fiesta doy Cuando estoy La fuerza sigue sin parar Y si me doy Que pena doy La fuerza soy Y si no estoy Cuando me doy La fiesta no es igual La fuerza sigue sin parar Y si me doy La fuerza sigue sin parar Y si me doy Qué pena doy La fuerza soy Y si no estoy el nombre hoy, la fiesta no existirá